Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia. Desde Estados Unidos presentamos la devoción matutina para adultos. Abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! ¡Feliz y maravilloso sábado para ti! Gracias por la sintonía. Que Dios pueda bendecirte abundantemente. Te saluda tu amiga Merari Medina. El devocional para el día de hoy se titula Servidores y Administradores. Por tanto, que los hombres nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Primera de Corintios 4.1 En el capítulo 4 de Primera de Corintios tenemos tres secciones. En la primera, Pablo se dirige a los pastores, a los predicadores y a los que son responsables del ministerio del Evangelio. Ellos no debían ser líderes de facciones, de partidos en conflicto. Cristo dio a sus obreros la responsabilidad de compartir su palabra con el mundo. No se les permite predicar y enseñar opiniones y creencias humanas, sino que son responsables de presentar el mensaje puro de la salvación no adulterado. En la segunda sección, Pablo recuerda a los predicadores del Evangelio que pueden sufrir mucho, pero deben sobrellevarlo con valor. Ante la mentira deben bendecir, ante la persecución deben soportar y ante las peleas deben buscar reconciliación. Finalmente, en la tercera sección, Pablo escribe como un padre a sus hijos. Les plantea el desafío de imitar su comportamiento y como buen padre, les llama la atención diciendo que no deben ser arrogantes. Aquellos que toman en serio el Evangelio de Jesucristo son llamados a ser ejemplos como servidores. Es necesario enseñar, hablar y orientar, pero también es muy necesario mostrar en nuestra vida el poder del Evangelio a través del ejemplo. Hablar es fácil, pero dar ejemplo es actuar de una manera que los demás pueden imitar. Un ejemplo es la persona digna de ser imitada por sus buenas cualidades. Por ejemplo, es la expresión que se usa para presentar un caso concreto de lo que estamos explicando. Y tomar ejemplo, es actuar o comportarse siguiendo el modelo de otra persona. En el texto, Pablo menciona a los servidores. Originalmente, se designaba con ese término a los remeros de las caleras de guerra para distinguirlos de los soldados que peleaban en cubierta. Después comenzó a usarse para cualquier subordinado que hacía trabajos pesados o las ordenanzas que servían al comandante. Por eso, Pablo cree que estos servidores son las ordenanzas del gran comandante en jefe, Jesús, siendo así los representantes oficiales humanos de Cristo y los funcionarios religiosos de su reino. Por su parte, los administradores son los mayordomos. Los griegos aplicaban esta palabra a los esclavos o los libertos, a quienes se les confiaba el cuidado y el manejo de la casa y la tierra pertenecientes a su amo. Señor, ayúdanos a ser fieles servidores y administradores de tu iglesia, buscando salvar pecadores porque la Biblia no manda a los pecadores a buscar a la iglesia, sino que manda a la iglesia a que busque a los pecadores. Te envío con mucho cariño, fuertes abrazos tototes y lluvia de bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!